Como cada fin de semana, MBM Deportes se trae las actividades para que no te quedes en tu casa y disfrutes con amigos, novio o familia. El sábado comenzará desde las 9 de la sexta jornada de la Copa Universitaria, que se realizará en el Campus Anáhuac debido a las dificultades de la Universidad Tecnológica de la Sierra Sur por conseguir las canchas. El voleibol se suspendió al igual que el béisbol, pero las demás disciplinas se realizarán sin problema. A las 8 de la mañana comenzarán los partidos de la Copa Telmo Extensel. En la rama femenil, los juegos se realizarán en el Complejo Recreativo y Acondicionamiento Deportivo Peniciano Carranza y en el Estadio Carrasquero. Más tarde, a las 11, se realizarán los partidos de las finales del equipo Alevrijes Culapan de la Liga Independiente Infantil. En punto de las 3 de la tarde, en el Complejo La Canchita, se realizará la final de la Liga Organizada por el Sindicato de Trabajadores de la Radio y la Televisión. A las 14 horas, Tigrillos Dorados MRCI brincará al Pasto Sintético de la Alfombra Verde de San Jerónimo Tlacochaguaya para enfrentar al Centro de Formación Cuauhtémoc Blanco en partido correspondiente a la jornada 5. Para cerrar el sábado, Alevrijes regresa a casa después de dos semanas de ausencia para enfrentar a Cimarronos de Sonora en la jornada 12 de la Liga de Ascenso Balcómez MX, La Cita, hasta las 19 horas, en el Estadio Tecnológico. Para el domingo a las 8 am, saldrá el cereal de ciclismo organizado por Ángel Gómez, la salida y meta se harán en el Monumento para recorrer 90 kilómetros. Desde las 8 podrás disfrutar de partidos de la Liga Municipal de Básquetbol que se juega en la cancha de Cinco Señores Los Conos y en Candiana y Bomberos. Para finalizar el fin de semana, podrás asistir a la carrera atlética en conmemoración del médico, tiene una cuota de recuperación de 100 pesos y partirá de Avenida Juárez a la altura del Llano. Para MDM Deportes, Jair Toledón. Para MDM Deportes, Jair Toledón. Jair Toledón . Para MDM Deportes, Jair Toledón.